Celebramos el 75 aniversario y lo vamos a celebrar en la antigua fábrica Damm y bueno en principio vamos a ser más de 200 personas las que vamos a llenar la sala ya todos confirmados y allí pues se hará homenaje a personas personas que se lo han ganado durante durante este tiempo llevamos seis meses trabajando varias personas bueno toda la junta y en especial cuatro o cinco personas dedicadas casi exclusivamente a organizar este evento porque lleva lleva mucho tema o sea es muy importante de este calibre no o sea no no se ha hecho ninguno eso son muy importantes las presentaciones que hacemos de todos los equipos donde vienen mucha mucha gente pero bueno a este nivel no de que venga gente a estar tres horas tres horas para un 75 aniversario cuando realmente no no hay nada más que celebrar es señal de que hay mucha gente que tiene mucho cariño a este club era una ilusión de que fuera allí en la Damm yo soy de los que piensan que el liceo del deporte y realmente muy bonito o sea una vez que yo no había estado nunca porque nunca me han dado ningún balón de oro pero una vez que he entrado y he visto las instalaciones claro es una ilusión poder hacerlo allí sí sí hicimos un concurso para hacer un escudo especial para el 75 aniversario entre todos los padres madres niños familiares cercanos a todos los jugadores y bueno hubo una persona se llama Helen que fue los que ganaron dimos un premio especial de un viaje por esto y bueno tenemos así que tenemos nuestro escudo nuestro escudo especial de 75 aniversario y hay una persona que dentro de la junta que precisamente uno de nuestro homenajeado que es especialista en estas cosas y está preparándolo y no voy a decir nada porque a mí me va pasando muchas cosas pero lógicamente sorpresa de cómo se va a preparar todo eso sí o sea yo puedo hablar de los últimos 45 años o sea los 30 primeros conozco porque he conocido a muchos fundadores y he conocido a prácticamente a todos los presidentes que ha habido en la entidad y bueno a nivel a nivel de de actos importantes que se han hecho pues fue uno por ejemplo quizá el mayor yo creo que el más importante fue la construcción del campo en el año 78 que la hizo este señor no sé si puede este señor ramón ramón villense garra fue quien construyó bueno que estaba de presidente y el campo se construyó en el líder absoluto de todo y con la ayuda de muchos socios muchos vecinos por supuesto la formación de fútbol base porque pasamos pasamos de un equipo a tener 8 el primer año en el año 79 y luego otro acto muy importante fue la adquisición o el alquiler primero y la adquisición después de lo que era la calle la sede social que teníamos en la calle pintor alza moral